Hola, buenos días, mi nombre es Aida Rojas, soy la directora del Programa Académico de Terapia Ocupacional y hoy vengo a invitarlos para que participemos todos en el cuarto encuentro de egresados que se van a realizar de la Facultad de Salud aquí en la sede de San Fernando. Será el 24 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Los esperamos a todos a participar con mucho entusiasmo. Es un gran momento para que nos volvamos a encontrar, para que vivamos viejas historias y nos encontremos nuevamente. Muchísimas gracias, ojalá todos participemos. Te esperamos.